Teresa Castellana. Ajá, cuénteme, ¿cuáles son las necesidades que viven aquí en la comunidad de Kennedy? El principal es el transporte y el agua y los huecos que entra la carretera en todo. ¿Y la inseguridad? La inseguridad también. Hay muchas, muchas, ¿cómo se llama eso? Muchas personas que no dejan mal vivir, pues. ¿Y este problema del hueco? Este problema del hueco ya tiene como más de seis meses. Esa es agua limpia y se pierde todo el tiempo, todo el tiempo agua limpia y a uno no le llega la casualidad del agua, le llega una vez al día a la semana. Y le llega a la semana y le llega bien sucia, 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 sucia. ¿Y la basura? Tampoco la recogen, ya tenemos más de tres mesas que no recogen con frecuencia la basura. ¿Cuál es su nombre? Teresa Castellana. Muchas gracias. Para el pitazo, Griselda Acosta.